Muy buenas familias, soy Cris Marco de postresinluten.com y yo voy a hacer un bizcocho con requesón y frambuesas, ahí es nada. La verdad que es un bizcocho que personalmente me ha encantado, es la mezcla perfecta entre bizcocho, tarta de queso, bueno, no te lo puedes ni imaginar, lo mejor, verlo. Pero, no te olvides antes de suscribirte al canal para no perderte ninguna de las recetas que está por llegar, que estoy preparando unas que te van a encantar. Ahora sí, empezamos. Todo listo para este bizcocho tan irresistible de requesón y frutos rojos, yo voy a empezar partiendo los huevos, vamos a utilizar tres huevos tamaño L, voy a poner el azúcar que son 200 gramos y voy a empezar a darle con el tourmix, ¿vale? Este bizcocho es tan sencillo que vas a poder hacer todos los pasos batiendo con el tourmix, primero los huevos con el azúcar, ahora añadiremos el requesón que son 375 gramos, vamos triturando para que se integre bien al resto de los ingredientes, después añadiremos la mantequilla derretida que son 115 ml, por supuesto de aromatizante, vamos a utilizar una cucharadita de vainilla en pasta sin gluten y voy a añadir también 20 ml de jugo de limón que le va a dar un toque genial a este bizcocho de requesón y frutos rojos. He añadido ya los aromatizantes, los mezclaremos y luego como último ingrediente húmedo será la mantequilla derretida. Recuerda siempre derretirla en el microondas a baja potencia y entiervalos cortos, ¿vale? Y utilízala en la receta una vez se ha enfriado. No la utilices caliente porque si no puede ser que la mezcla se te corte. Bueno, vamos batiendo y esto ya lo tenemos listo. Así que ahora ya cambio el accesorio por la espátula porque vamos a ir añadiendo los ingredientes secos. Primero voy a añadir a mi mezcla de harinas las dos cucharitas de levadura en polvo y ahora ya voy integrando poco a poco las harinas en mi mezcla. Y de harina sin gluten he utilizado 120 gramos de harina de arroz, 50 gramos de fécula de patata y 20 gramos de almidón de maíz. Aquí vamos integrando. Tengo ya mi horno precalentando a 180 grados y el molde preparado para verte el contenido de este bizcocho que es la mezcla perfecta entre bizcocho y tarta de queso. La verdad que está tremendo de rico. Espero que te animes con él porque es pura tentación. Bueno y por último pues añadimos frutos rojos, son 150 gramos. Estos frutos rojos son congelados y he reservado unas cuantas frambuesas pues para terminar de decorar este bizcocho. Ponemos en el molde, está con un papel en la base y los moldes engrasados para que facilitar su desmoldado. Realizamos la superficie, ponemos las frambuesas y llevaré este horno a 180 grados durante 50-60 minutos aproximadamente. Recuerda pinchar con un palillo para asegurarte que está listo. Y eso sí, déjalo enfriar dentro del molde antes de desmoldar. Pasado el tiempo ya tenemos aquí nuestro bizcocho, que ahora simplemente queda dejar que se enfríe y luego y aún así desmoldarlo y ya listo para repartir, probar y disfrutar de este bizcocho de requesón y frutos rojos que estoy segura de que te va a encantar. Anímate con esta receta y me cuentas. ¡Chao!